Y nos vamos con el estilo de la Otero de San Víctor de Tenia, de Uri Uri Tenia. Luchador, un vestido, como Ayutai, con nueve peleas y un campeón de Tai Voxi, de la U de El Perón, guerrero milenoso, muy beco. Alejandro, las dos tierras terminamos con un fuerte aplauso a Mr. Caíz Unido y Tierras! Un fuerte aplauso para los ángeles, Fénix Múdica de Milena! El esquina azul de Nesemí Calinante, el siglo XX, como quien le da, que le da el 100% de los índices, y el siglo XX, también el siglo XX, también el siglo XX, también el mundo profesional! ¡Listo! Para demostrar su poder, ¡hátenlo a nosotros! ¡Recibados! ¡Todo se le permite a Mr. Marto! ¡MARTO! ¡MARSEÑOR! MISMO ¡Marcos Carreño! Pues ya les tenemos encima del ring a Cain John Kiernan, del Training Unit Denia, en el Rincón Rojo y Marcos Carreño del Sifre Team, Rincón Azul. ¡Nuevo volvamos con el K1 ya, Brad! ¡Un espectáculo único! Primero intercambio de golpes entre Cain y Marcos. Intenta Cain meter su rodilla. Llegó con el directo Marcos. La rodilla al salto por parte de Cain. De nuevo intentó esa rodilla. Ahora conectó con el croche de derecha. Ha empezado un poco alborotado. Sí, desde luego. Mucha intensidad de ambos luchadores. En toda esa patada en salto Cain. Muy dinámico Cain, ¿no? Vamos a ver si se relajan un poco y podemos ver unas acciones mejores la distancia. Ahí tocando con el low kick Cain. Dobló ese low kick. Llegó muy bien con las manos ahora Marcos. Cómo está encendido ya el público. Muy encendido, ¿no? Por todos los grandes combates que hemos estado viendo. Este combate que se plantea con mucha intensidad encima del ring. Pero llega a conectar con el middle Cain. Ahora llegó con la bolea también Marcos. Colectó con ese directo de izquierda. Acaban de coger bien la distancia los dos luchadores. Parecen demasiado tensos, Borja, en este inicio del combate. Sí, sí, sí. Están, yo creo que algo agarrotados, además, por lo que tú dices. Con la tensión, la ansiedad que tienen los dos por golpear. Se embarulla un poco la pelea. A ver si se van relajando y vamos viendo ahí buenas combinaciones. Acabaron agarrados en el quince. Y final, este primer asalto. Es un primer asalto muy movidito, Borja. Muy movidito, mucha intensidad. Nos han dado tregua desde que han empezado. Y bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Y lo que quieren todos nuestros espectadores. Que haya movimiento, que haya acciones espectaculares. Y pasar un rato agradable aquí en Mixed Fight. ¿Sabrán? Mixed Fight 32 en Ondara, en Valencia. ¿Cómo lo estamos viviendo? Aquí en Titan Channel, donde está la acción, queridos amigos. Con Bama, con Bellator, con Mixed Fight, con Strikers League, con Cryzzi… Ya no nos caben los eventos. Ya no nos caben, la verdad. Vamos a tener que abrir otra web más. Bueno, pues ahí estamos. Cerca ya de Bellator 180. Nueva York, Madison Square Garden. Sin duda, el evento del año. Pues se vuelca, se vuelca la acción. Se vuelca la acción con Parco. El equipo, salto. El equipo, Caín con el low-kín y con sus manos. De nuevo intentó la rodilla en salto, que lleva buscando tanto. Le contestó la rodilla en salto también. Han empezado con la misma intensidad. Increíble. ¡Qué ganas! ¡Qué ambición tienen los dos por ganar! ¡Casi se nos caen encima, Bran! ¡Jajaja! Luego con el midi, Caín. Lo recibió con la derecha, Marcos. Ahora, el intercambio de manos. Bien, agarran el Kings. Conectó con la rodilla, Caín, dando las manos. Ahora con el low-kín, Marcos. Llegó con esa volea derecha, Marcos. Con el front-kick. Le quita Caín a que venga. Que Caín... Le dice que venga. Más certero en sus golpes, no a Bran. Sí. Están los dos ahí, la verdad, con una intensidad. Y vamos a ver si consiguen mantenerla, porque madre mía, qué desarrollo. Madre mía. Yo no sé cómo van a llegar estos chicos en la tercera salta, ahora. Si llegan. Uff. Ahora conectó bien con ese viento. Echa. Ahora el que está llevando es Marcos. Se alarga hoy. Tentó conectar con la rodilla, Caín. ¿Vece, Beto? ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! Tiraba con todo ese viento, Echa, Marcos. Lo estiró bien ahora sí. Llegó. ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! ¡Echo, Beto! El segundo salto del choque deportivo, de los que tienen un pique sano, están invitando a los dos a que vayan, a que vayan, a que vayan, emocionante combate con las dos aficiones volcadas, animando a los luchadores. Bueno Cherokee, estamos disfrutando de esta velada mucho, aquí en Hondara, Lennia, un rodeador de muchísimo público, como siempre, el MIGSPAI, un ambiente formidable. Éxito total, el que tiene siempre MIGSPAI, y vamos al tercer asalto y definitivo, a la intenta conectar Marcos, salió fuerte con las manos. Intentaba llegar con las piernas, Caín. De nuevo Marcos con el 1-2. Lo frenó con el Trompid. Trabajando más con las piernas, quizá Caín, y más el boxeo, Marcos. Ah, la blocó bien Marcos. El árbitro le dice que se relajen, que si no están incurriendo en golpes irregulares. Se quitó bien el low kick. Ahora llegó con el 1-2, Marcos. Volvió a tocar con el low kick por dentro. Vuelve a llegar con el 1-2, Marcos. Parece que ahora está más preciso. El luchador del Cifretín. Es increíble ver la cara de Caín, parece que está en trance ahora. Caín que sigue ahí luchando con sus piernas. Y Marcos durísimo con las manos. Se está llegando bien con las manos ahora. Volvió a tocar con el croce de izquierda. Ahora intenta Caín conectar con el low kick y la rodilla. La rodilla en tanto del low kick. El público enferborizado. El árbitro le dice que no. ¡Sí! ¡Sí! Y final del combate. Final del combate. Final del combate. Y vaya combate. Vaya idas y heridas. Vaya. Vaya. Vaya ritmo de combate. Vamos a esperar la bendición de los jueces. ¡Vaya Proces! Vaya Rovlich, Vaya哥! ¡Vaya Rovlich. ¡Comparo! ¡P Gate o grano! Pues, coniana... Me parece justo, grande. Con mande no lo comparte Given. 고 football번, igualado... ¡Vaya Camarga a las manos!